¡Saludos, Errante! Es un placer presentarte una visita guiada sin igual. Una visita que te llevará hasta los escenarios de las batallas más famosas, pero a través de una casa típica ateniense. Para un pueblo extrovertido como el griego, la casa era un refugio íntimo. En su interior escapaban de las exigencias constantes de la comunidad y disfrutaban de los placeres de la vida familiar. Búscame cuando termines para comentar todo lo que has visto. De momento, hasta luego. La casa Huoikos era la residencia de las familias griegas y sus esclavos. Al contrario que en las casas modernas que miran hacia afuera, la vivienda griega se construía mirando al patio. El patio era el elemento central de la casa, la fuente primordial de luz solar del edificio y también el emplazamiento de los altares dedicados a la oración. El edificio en sí se componía de estancias para la familia que incluían dormitorios, almacenes, una cocina y una sala de estar. Las mujeres se ocupaban por lo general de atender la casa, lo que en Grecia se llamaba oikonomía, término que inspiró la palabra moderna economía. La casa Huoikos era la casa, Un pasta era el pasillo que conectaba el patio de la casa con el sector residencial. Los restos arqueológicos de la ciudad de Olinto revelan que los pastas se añadieron al diseño de la casa griega en el siglo V a.C. Los griegos no tenían reparos en combinar el trabajo con su vida privada y muchos de ellos trabajaban en casa. Los artesanos como herreros, escultores y alfareros solían tener el taller en su casa. Algunos hasta contaban con una tienda donde vender su producto. Del mismo modo los médicos trataban a sus pacientes en oficinas especiales dentro de su casa. Las mujeres también trabajaban en la casa y eran responsables de fabricar el ajuar, además de confeccionar la ropa y supervisar el tejido, del que se encargaban las esclavas. Si la familia contaba con dinero suficiente, a veces producía ajuar en exceso para venderlo en tiempos de dificultad financiera. El patio interior era el nexo de toda la casa. A nivel funcional, permitía la circulación del aire y el acceso a la mayoría de las habitaciones. A veces albergaba un pozo o una cisterna para almacenar el agua de lluvia. En el centro del patio se colocaban altares en honor a Zeus Herqueo, que ejercía como protector de la casa. Las mujeres usaban su espacio a menudo para coser y cocinar, y los niños para jugar. Además, si la familia tenía mascotas o animales de granja, el patio es donde los podían tener sueltos. El baño se encontraba en la parte trasera de la casa. Igual que hoy en día lo usaban para lavarse, pero a diferencia de nosotros, en vez de retretes, tenían vacinillas. La mayoría de baños tenían un loterión, que llenaban de agua para lavarse. En los baños también podían encontrarse espejos, cuchillas, estrígiles y esponjas, además de unos pequeños frascos, los aríbalos, que llenaban de aceite o perfume. Los hogares griegos tenían cocinas para preparar la comida familiar. Excepto en ocasiones especiales como banquetes o tras un sacrificio, los griegos no solían comer carne. Su dieta se basaba en el cereal, y lo consumían en forma de pan, gachas o una torta de cebada llamada maza. En contadas ocasiones comían aves de corral, pescado y marisco, además de fruta, verduras, leche y queso de cabra y aceite de oliva. La comida se cocinaba sobre un trípode o a veces en un clibanos, que era un tipo de horno móvil. Usaban además utensilios de cocina como braseros, morteros, espetones para ensartar comida sobre el fuego, fuentes y sartenes. La familia almacenaba alimentos en la cocina en unos contenedores llamados pisos. Los simposios eran un importante evento social en Grecia. Se bebía alcohol y sólo podían participar hombres. La fiesta se celebraba en el Andrón, la sección de la Casa para Hombres, donde anfitriones e invitados se reclinaban en unos divanes llamados clinay. La comida se servía en mesas bajas delante de los divanes, y el vino se dejaba en una crátera, en el centro de la estancia. Durante el simposio, los hombres bebían, cantaban, mantenían conversaciones filosóficas o jugaban al cótavo. A menudo invitaban a participar a músicos, danzantes e incluso a cortesanas. Las hijas y esposas siempre estaban excluidas, eso sí. Las plantas superiores, virgos, eran las estancias para mujeres de la casa, donde llevaban a cabo sus actividades y observaban la ciudad sin ser vistas. Los tejados también se usaban durante un rito especial llamado Adonias, una celebración especial en honor a Adonis sólo para mujeres. Al inicio de la primavera, las mujeres llenaban con tierra y semillas de lechuga, tiestos de terracota, y subían por una escalera para dejarlos en el tejado. Estos tiestos eran los jardines de Adonis, propios de las mujeres. Espero que ahora entiendas mejor la cotidianidad y la vida hogareña del pueblo griego. ¿Qué te gustaría hacer ahora? Hasta luego, errante. Y gracias por visitar mi ciudad. Gracias. 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 Gracias.